¿Qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más a un nuevo video de Clash Royale para dispositivos Android A ver, 1, 2, 3, 4, 5 Feliz cumpleaños, no mentira Ok, quiero que se rían de mi y a la vez quiero que compartan esto Este cofre estuvo disponible desde el domingo y es martes Les voy a publicar este video, voy a tratar de hacerlo hoy mismo No ha abierto el juego desde aquel momento, imagínense ustedes el domingo Yo grabé el video del desafío de Triple Elixir Y me quedé ahí porque yo sabía que a la hora que se abrió este cofre era bastante de madrugada Y yo sé que no iba a tener tiempo para poder grabarlo Igual en la mañana no me alcanzó el tiempo, así que bueno Y todo el día de ayer no abrí el juego, no doné, no jugué, no hice nada Pero aquí tenemos mi segundo cofre de elección A ver, lo mejor que he llegado son a 4.059 copas Bueno, espero la siguiente temporada llegar mucho más alto Miren, hay muchas personas que se preguntan regularmente ¿Cómo hacer para llegar tan alto? Miren, yo en mi personal, mi experiencia, les diría que solo tienen que tener cartas de alto nivel Porque por acá no es lo mismo tener un gigante al 9 que tenerlo al 7 o al 8 No es lo mismo tener una carta común al máximo que tenerla al 11 o al 10 Y así, el ZAP por lo menos es una carta, la descarga que lo utilizan muchas personas Es bueno tenerla bastante alta porque puedes derrotar un Puedes derrotar los esbirros con una sola descarga completamente si ellos no están al máximo Igual la bola de fuego si la tienes Es una bola de fuego que te puede ayudar a derrotar una torre completamente Ok, entre estos dos muchachos, ¿a quién prefiero? A ver, no uso ninguno de los dos en realidad Pero creo que puedo irle... ¿Seré guarro? No, 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 yo le voy a ir a esto por esta vez Ok, entonces, la verdad es que miren Muchas personas dicen que tienes que saber jugar Si, en realidad si, pero si no tienes Esto es excelente y quiero estas de acá Aunque... Wow Esto es un poco complicadito La bola de fuego es parte de mi mazo Pero yo la dono cuando puedo Casi no tengo... Miren Que no es mentira, no tengo ninguna, ¿sí? Yo me voy a la bola de fuego Entonces, todas esas cosas tienen que juntarse Para poder subir de copas Y ser bastante ágil Yo les puedo confesar también algo Yo jamás he invertido dinero en mi cuenta Jamás Y me quedé sin legendaria, ¿saben? ¿Saben que me quedé sin legendaria? ¿En serio? Que feo Que feo, que feo, que feo, que feo Que feo en realidad Que feo en realidad Y creo que me voy a ir por... Por esto Si, creo que... Creo que necesito subir un poco más Aunque sea la siguiente liga Porque en realidad El cofre anterior tampoco No me dio Ningún tipo de... Es en serio El cofre anterior Ni siquiera me dio ningún tipo de... ¿Cómo les explico? De legendaria Bueno señores Hay que denar Yo necesito subir estos señores Un poco más de nivel Ah, por cierto Se me olvidaba El cofre del clan Lo logramos Las gemas Puede ser Ok, quiero mandarle un saludo A los chicos del clan Chirky Wargame Son quienes me han apoyado bastante Y es por donde he llegado Hasta donde he llegado Aquí me encuentro ¡Wow! Soy el número 7 Mi número favorito ¿Sí? Que bueno Miren que los chicos Van bastante alto Casi todos están Hasta el número 16 Están en los 4.000 ¡Ey! El amigo FJM Ha llegado a los 3.948 ¡Felicidades! Mi querido amigo ¡Felicidades! Creo que me va a pasar Me va a alcanzar Ok, por el momento No hay más nada por aquí Yo creo que todavía hay Batalla de doble elixir Yo creo que sí Vamos a ver por aquí Si esta señorita Ah, no Ya se acabó Ok Eh, bueno Era lo que les comentaba Sobre cómo subir de copas En realidad no hay ningún truco Oye, ¿en serio? ¿Quedamos 9 de 10? Acabo de observar eso ¿Será que nos toca algo bueno? No puede ser ¿En serio? Nada, nada, nada En ningún cofre Esto es triste Pero bueno No importa Hay que divertirse Hay que jugar, ¿sí? Miren Vamos a hacer una partida La verdad es que este video Es bastante corto Porque nomás quería abrirles El cofre de clan Y el cofre de lección Vamos a ver cómo me va Ojalá me deje ganar En medio el video Guau, eso está al 9 Así que la torre No va a poder contra eso Bueno, ahí logramos un poquito Tocarle a la torre Aunque él aquí tiene algo como eso Sabía que iba a ser algo así Caigan, caigan Uy, tienen que pegarle al duende ¿En serio? En serio el duende le hizo tanto daño Sí, sí Creo que sí le hizo bastante daño Ok, ellos van a llegar Miren que si ellos hubieran estado al 13 Eso hubiera sido algo Wow Hubiera sido algo demasiado bueno Sí, porque ahí hubieran tenido un poquito más de resistencia Y le hubieran pegado mucho más fuerte a la torre Eso va a llegar Eso va a llegar Eso va a llegar Ok Esa torre es de nosotros A ver, él va a poner su horno en cualquier momento Se los dije Se los dije, se los dije Y por aquí va a venir su globo en cualquier momento A ver, a ver, a ver, a ver Yo creo que esta torre puede que sea de nosotros Pero puede que sí Puede que sí Yo creo que sí va a ser de nosotros Sí Ok, sí Esa torre es de nosotros Si queda la otra No creo que tenga suficiente tiempo para llegar Excepto que su globo haga lo que pienso que puede hacer Que es este Sí, ok Por lo menos fue bastante interesante Porque su globo no pudo Él no pudo hacer la combinación que quería No sé si tenía otra carta Además de esas que tiró Tal vez no le dio oportunidad Para ver No sé si las utilizó todas Solo que me imagino que la estrategia de él Más que nada era Utilizar su globo Con su Con su Rodabola Se llama Rodabola Lanzarroca Y con su Es que en realidad el mazo era para apoyar al globo Sí Y bueno Su Como les explico Su cueta era para Finalizar todo Sí Este señor con el que jugamos Ha llegado regularmente a los 4.030 No 4.131 Ha llegado Miren Que bueno Yo creo que si subí Me merezco otro cofre de elección Que será para la próxima ocasión La siguiente temporada termina en 26 días Wow Bueno mi gente En verdad miren Vamos a dejarlo hasta aquí No hay mucho que mostrarles Más que nada Que era eso Bueno no tengo gemas para el cofre Legendario Lastimosamente La verdad es que si podría gastar oro Podría gastar 2.000 de oro Miren No Ok no esto está mal Son 60 gemas para tener 1.000 de oro ¿Por qué no fue al revés? ¿Por qué no puedo gastar 1.000 de oro por 60 gemas? Hubiera sido excelente No No es eso Yo no voy a gastar en eso Es tentador pero no No voy a caer en la tentación Miren Este es el mazo que yo uso Es un mazo bastante pesadito Pero para mi vale la pena Ustedes vieron como me pude defender Y todo eso Obvio Cuando tienes oro No puedes utilizar tu horda de birro ¿Sí? Pero fue bastante bueno Así el gigante me apoya mucho Los bárbaros Si tuvieran Bueno ya van casi a mitad de camino De Cuanto se pueden subir el nivel El zap Tengo que gastar oro No he querido hacerlo Tengo que tomar una decisión Entre estas dos cartas Pero después lo haré Ahorita no Quiero ver que cuánto me cuesta subir al baby dragon Al siguiente nivel No recuerdo No he visto nunca No recuerdo Haber leído Tendré que investigar para ver Si se puede subir de copa señores Si se puede Solo que tienen que tratar de Tienen que tratar de Subir sus cartas de nivel Y acomodarse a su mazo Así que bueno mi gente Vamos a dejarlo hasta aquí Y nos vemos en un próximo video Gracias siempre por todo su apoyo Gracias siempre por estar aquí Y por ser parte de esta pequeña gran familia Un saludo Un abrazo Y nos vemos en un próximo video Saludos chicos Gracias siempre por ver el video Gracias siempre por ver el video Gracias siempre por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!